muy buenas máquinas vamos con rutina rápida solo siete minutos con bandas elásticas solo vas a necesitar una banda y un lugar donde enganchar la que en este caso yo la voy a poner en la barra que tienes el tirador de puerta de casa ahí lo que tienes una reja ahí lo coges los ejercicios te lo voy a explicar muy rápido van a ser bíceps martillo para eso vamos a coger la banda así y tiramos aquí apretando importante luego el siguiente ejercicio vamos a hacer extensión de tríceps vamos a cogerla por aquí del mismo modo la vamos a coger así y vamos a tirar vale y vamos a tirar aquí hacia arriba y hacia adelante y el último de los ejercicios muy simple también lo vamos a hacer aquí y abriendo vale bíceps triste tríceps y hombros son sólo ocho minutos no tienes excusa para no darlo todo yo llevo también todo el día en la oficina trabajando junto a patrick trabajamos mucho tenemos muchas ganas de seguir compartiendo cosas así que importantísimo que te suscribas a este canal y que lo ves todo con esta rutina preparado le damos a iniciar el entrenamiento y empezamos 30 segundos va si te cuesta muy poco puedes pisar con las dos manos y de ese modo le das más intensidad a la goma hay muy bien mucha gente pregunta si con bandas elásticas se puede ganar masa muscular si sólo depende de que la banda cada vez ofrezca más resistencia porque porque nuestro cuerpo se adapta al estímulo una vez nuestro cuerpo se adaptó al estímulo necesitamos dar un estímulo mayor necesitaremos una banda más fuerte en el caso de las mancuernas lo que sucede es que vamos cada vez cogiendo unas mancuernas más grandes aquí importante que repartamos bien y vamos ahí y hacia adelante espalda recta nada de dar tirones con el cuerpo no los codos en una posición fija y tirando centrándonos en los tríceps si quieres dar más intensidad te alejas un poquito más lo más importante aquí es que buscamos movilizar las grasas quemarlas y desarrollar poco a poco fuerza y resistencia muy bien vamos al siguiente y una cosa importante nunca te frustres si sientes que vas lento evolucionando seguramente haya modificaciones que puedes hacer en tu plan de entrenamiento en tu rutina contáctanos si lo necesitas estaremos encantados de ayudarte vamos aquí éste van a quemar los hombros muy bien seguimos vamos máquina tú puedes vamos tienes esta rutina y tienes muchas más en nuestra aplicación 3 vamos 3 2 1 máquina bien primera vuelta finalizada son tres vueltas tres ejercicios no tienes excusa en la descripción del vídeo vas a encontrar lo que te decía acceso a descargar la aplicación y vas a encontrar también acceso a trabajar con nosotros de forma personal para que puedas dar un gran cambio como tantos que ves aquí que aparecen en pantalla todas estas personas son como tú como tú y como yo personas normales que quieren mejorar y que un día se atrevieron a contactarnos para evolucionar más rápido y sacar pues su mejor versión 3 2 1 seguimos que pasa que contactaron con nosotros nosotros somos súper cercanos es lo que más nos gusta hacer nos gusta ayudar a la gente de corazón ofrecerle todas las herramientas y todo el conocimiento que nosotros tenemos y así que consigan su mejor versión si es que no hay más sé que a día de hoy hay muchísima gente en internet muchísimos vendedores de humo también lo sé tenéis que fijaros en algo en la trayectoria profesional y en el tiempo que lleva alguien eso es vital porque mucha gente empieza con muchas ganas aparece y luego desaparecen y se desvanecen de la nada porque ese humo no tiene consistencia va así que sea cual sea cual sea el profesional por cual te decides a la hora de pedir ayuda ten presente eso consistencia continuidad investiga sobre él y lo vas a ver muy claro nosotros en todo eso somos súper transparentes vámonos vámonos ahí muy bien ahí subiendo y bajando muy bien va continuamos seguimos y la quema venga que puede ahí seguimos ahí seguimos y vamos y vamos ahhh aquí parece que hay algo raro en la aplicación que me estoy dando cuenta lo estaréis viendo en pantalla que en este ejercicio se nos para así que lo corregiremos para que continúe durante todo el tiempo vamos última vuelta no hay excusas en dos minutos has terminado 3 2 1 vámonos ahí dándolo todo apretando fuerte los bíceps ahí marcando un buen ritmo ni muy rápido ni muy lento vamos vamos ya quema pero no nos paramos eh ya quema pero no nos paramos vamos ahí seguimos vamos muy bien aguantamos 5 4 3 2 1 recuperamos recuperamos y vamos a los tríceps 4 3 2 1 vámonos ahí está y 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 Seguimos, no me queda nada. Bien, y recuperamos. La verdad que la aplicación, como la puedes ver aquí, salvando esto, que nosotros cada vez que detectamos algo, lo verificamos y corregimos. Yo miro aquí, pero tú lo estás viendo aquí. Tiene de todo porque está súper bien, por todo lo que nos permite hacer, crear ejercicios nuevos, grabar ejercicios inclusive para los alumnos, que esto es muy interesante porque hay mucha gente que a lo mejor tiene un equipamiento en especial y le digo lo que puede hacer, entonces nosotros mismos nos grabamos y creamos esa rutina totalmente personalizada para esa persona, para que la pueda ejecutar en casa y así ver la evolución. 3, 2, 1, máquinas, rutina finalizada, enhorabuena, gracias por estar ahí, sigue con nosotros, sigue sacando tu mejor versión, cada día buscaremos enseñarte algo nuevo, ya sea un videotutorial, la explicación de un ejercicio, una rutina o todo lo que tenemos para compartir. Tenemos mucho contenido, tenemos muchas ganas, queremos que te unas a nosotros, el mejor modo de apoyarnos es que te unas a nuestra aplicación, tanto en los paquetes mensuales como en la oferta del año, así que con muchísimas ganas de darte mucho más, te esperamos allí. Vamos a tope máquina, a tope. Vamos a que? Vamos a tope. Vamos a ir.